¡Suscríbete al canal! Queremos entrevistar a la gente, queremos preguntar a la gente porque tenemos buenas preguntas y queremos saber si la gente quiere participar con nosotros. Venimos a este camellón, callejón, para ver a la gente y pues vamos a ver si quiere la gente platicarnos algo de cómo ha vivido este 2021. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Ah, sí, 22, ¿verdad? Es que esta maldita borrachera que me trae loco. ¡Ah, chica, chica, chica! Vamos a ver si... Sí, anda, ven de acá. Y luego la gente ve así como que se hace y dice, no, no quiero, no quiero. Ven, campeón, ven, 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 ven. Tú que me estás viendo, me escuchas, te haces. Acércate, viejo, acércate. ¿Cómo te llamas, chiquita? Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Jimena, Jimena, ven, ¿cómo te llamas? Carla. ¿Y? Y Anely. A ver qué ven, como que andan buscando. Drogas. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? El alcohol. O desde internet se entere de algo perrón o algo culero que te ha pasado en tu vida. No, pues no sé. A día de hoy sigue con traumas. ¿No sabes tú? Mmm, no. Ay, no me digas que tu vida es color de rosa. Claro. No manches. Ah, mamoncita, mija. ¿Quiere una vida como tú? ¿Cómo los quieres, güeros o prietos? Ah, de los dos. Sí, jalas parejo, no eres racista. Tomas a coger y a mamar que el mundo se va a acabar. ¿Está hoy tú? No, mejor no digo. ¿Por qué? O güeras o prietas. Ahí está el detalle. ¿Tú? Sí, yo de los dos. Jalas también parejo, pisas plano, eres estándar. Bueno, 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 pueden venir a dar los refuerzos a este puto. ¿Y ahorita tiene novio? Eh, no. ¿No, tú? No. ¿Tú? Sí. ¿Bueno, prieto? Prieto. Chingue su madre, si te gusta el frijol, pues vas. ¿Lo peor de tu 2021? Creo que la pandemia, ¿no? En general a todos. Ah, sí, ¿es tú? Me caí. Ay, qué putazo se vio este cabrón. ¿De dónde? De un columpio. No manches, ¿y cómo fue? Te pegaste y quedaste así. Lo sospeché desde un principio. Salí volando y me pegué con una piedra. ¿Ese hace cuánto? Hace como tres, cinco meses. Hace cinco meses. Hace cinco meses. La pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué ya tan grandota estabas en el columpio? No era en Colombia, era como una cuerda de esas que te había visto. Ah, ya. Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar. La mierda. ¿Lo peor de tu 2021? No sé, creo que no puede festejar mis 18 años. No manches. No, 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 no. ¿Y luego qué hiciste? No, pues ya me esperé. Ya te doy 19. ¿Ya tienes 19? Ya los festejaste. Ya. Ya eres plancha reglamentaria. Ya lo sé, maricón, ya lo sé. Hay que hacer un pinche fiestón chingón. Sí. Eso sí, obvio, ¿verdad? Ya no hay tambo. Ya no están en kinder, déjense enjaladas. Ahora, lo más culero que te hizo tu ex. Sin llorar, ¿eh? Sin derramar esas lágrimas. Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar. ¿Qué hizo? A día de hoy sigue con traumas. No. No, 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 no. Lo más culero que te ha hecho tu ex. Porque sí tienes exes. No. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? No manches, no conoces el amor. ¿Cuántos años tienes? Muy pura. 20. Vas a coger y a mamar que el mundo se va a acabar. No, ya, tú ya, ya. Dos, tres vueltas, capiruche, toda la onda. Hoy me toca entierro y no he comprado flores. No. Lo más culero que te hizo tu ex. ¿Quién fue tu ex? ¿El agüero o Pietro? Pietro. Chingue su madre. Si te gusta el frijol, pues vas. Pietro, te gustan los Pietros. ¿Qué te hizo el güey? Volvió con su ex. Qué bárbaro. No, maneta. Sí, o sea, todavía no cortábamos y ya había vuelto con su ex. Yo me lo cortaban y ya estaba ahí. Hijo de Dios, perro, desgraciado, pulviendo de hojas, que se muera. ¿Se muera? Sí, que se muera. Este bien se pasó de ver. ¿No le deshaces nada malo? No. Que regrese contigo nada más. No, no, no. Desgraciadamente, el corazón no escoge. Sí, se le ve en los ojos, ¿verdad? Se le ve en la mirada que mueres por él. Sí, pero sí, de este año. ¿Cuál es? ¿Son de qué? Sí. ¿De dónde? De... ¡Es Spiderman, bebé! ¡Abrazo! Te cotorreaste. Yo el cachurrisimo, tú Spiderman. No, pero ¿de qué colonia? Ah, de colonia Peñuelas. Sí, ahora. ¿Y tú? De Villas. ¿De Villas qué? ¿Villas? Villas. Ah, mamoncita, mija. De Desarrollo San Pablo. Desarrollo San Pablo. Esos son los meros chidos. Ah, chica, chica, chica. Salen, chicas, cuídense. Se bañan. Bueno, bueno, bueno. ¿Pueden venir a dar los refuerzos a este puto? No, 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 no. ¿Qué oye, chiqui? Bórrales de este canal si me comprende. Gracias. 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 Gracias.